La patasola Según contaba el abuelo, hace muchísimos años, había seres muy extraños que pisaban este suelo. Unos cubiertos de pelo, otros con forma de arbusto. Pero lo cierto y lo justo, de acuerdo a las narraciones, es que sus apariciones producían terror y susto. Dicen que en el tiempo aquel, nada de esto se escribía, y es que no se podía porque no existía el papel. Mi abuelo decía que a él, todo se lo había contado un viejo que había escuchado historias de sus ancestros. Y así, hasta los tiempos nuestros, estos mitos han llegado. En las tardes campesinas, después de cada jornada, se reunía la peonada en patios y en cocinas. Y a la luz de parafinas o de rústicos achones, además de las canciones a son de tiple y guitarra, alguien sorprendía a la barra con temibles narraciones. Les contaré de momento algo de la pata sola. Mi perro esconde la cola siempre que cuento este cuento. Tome cada uno asiento y escuche con atención. Y quien sepa una oración, debe ponerse a rezar. Pues esto ha hecho temblar de miedo a más de un varón. Bajo el romántico cielo de nuestro bello Tolima, aquí en medio de este clima, sobre nuestro fértil suelo, germinó un drama de celo, pasión, intriga y dolor. Un caso conmovedor estremeció a estos valles, y aún se cuentan detalles de esa tragedia de amor. Había un joven muy apuesto, que era pobre pero honrado, y un magnate hacendado de vaquero le dio el puesto. Con su salario modesto, vivía sin ostentaciones. Sus precarias condiciones no le daban mucho nombre, pero al hombre, cuando es hombre, no le faltan tentaciones. Una mañana de abril, en una hacienda vecina, vio a una linda campesina, amable, bella y gentil. Y en su alma juvenil, nació una bella ilusión. Se despertó una pasión, que jamás había sentido. El flechazo de Cupido, le perforó el corazón. Envueltos por la pasión, los párvulos se casaron. Y una choza levantaron cerquita del callejón, por donde solía el patrón con frecuencia transitar. Pasó lo que iba a pasar. El viejo, al verla tan bella, se volvió loco por ella, y la empezó a cortejar. Le ofreció oro en doblones, y todo lo que quisiera, para que le complaciera sus deseos y sus pasiones. Enfermizas ambiciones, despertó en la jovencita. Y un día que estaba a solita, con dos monedas grandotas, que le decían morrocotas, convenció a la muchachita. Para entonces ya existían del amor frutos benditos. Un bello par de angelitos, que por el patio corrían. Inocentes, no sabían del mundo y su acontecer. No alcanzaban a entender con sus mentes infantiles, algunas conductas viles, del hombre y de la mujer. Aquel juego traicionero les fue causando adicción. Al viejo, por la pasión. A ella, por el dinero. Sucedió que otro vaquero, amigo del traicionado, después de haberse enterado de lo que allí sucedía, le contó lo que sabía al pobre desventurado. El saber de la traición de una mujer amada, es como una puñalada que traspasa el corazón. El hombre buscó ocasión para encontrar la evidencia. Volviendo a su residencia, muy sereno y muy calmado, dijo que iría hasta el poblado por una correspondencia. Se despidió de la infiel con un beso bien fingido, y con aire divertido montó en su burioso corcel. Disimuló el dolor cruel, que en el corazón sentía. Que esa noche no vendría, dijo en términos muy ciertos. Porque al zanjón de los muertos, mucho miedo le tenía. Llegaron los días de invierno, y el hombre sufría y sufría, viendo cómo se extinguía un amor que creyó eterno. Todo se volvió un infierno. Se oscurecieron los cielos, se murieron sus anhelos. Se marchitó la ilusión, solo quedó un corazón carcomido por los celos. Como los quería coger con las manos en la masa, otra vez salió de casa diciéndole a su mujer que iba a tardar en volver casi una semana entera. Y sin que ella advirtiera su dolor y su despecho, como un tigre al acecho, se ocultó en la platanera. La noche tendió su manto sobre el valle taciturno, y de un pájaro nocturno se escuchó el lúgubre canto. Nadie se imagina cuánto fue el coraje del peón, al observar que el patrón llegó hasta su humilde choza, y abrazando a su esposa, la besaba con pasión. Como león tras la presa, salió de la platanera, se convirtió en una fiera, y con pasmosa destreza, a él le tumbó la cabeza con el primer peinillazo. Sin dejarle dar ni un paso, y como una rama tierna, a ella le cortó una pierna de otro brutal machetazo. Por culpa de su pecado, allí murieron los dos, y por el crimen atroz, el joven fue condenado. Al tiempo, ya escarcelado, volvió a su antigua morada y la encontró desolada. Los años, todo borraron. De los hijos que quedaron, nunca pudo saber nada. Recordando a su muchacha, entre imágenes difusas, tomó candela y tres tusas, y con la ayuda de un hacha, amontonó en la covacha buena cantidad de leña. Una llama muy pequeña, se agigantó con la brisa, y un montón de ceniza, tan solo quedó de seña. El hombre ya fatigado, se recostó a descansar, y empezó a rememorar todo lo que había pasado. Como estaba tan cansado, pronto se quedó dormido. De pronto, un extraño ruido de su sueño lo sacó, y con claridad oyó un lastimero alarido. Salió corriendo en ayuda de la mujer que gemía, y al acercarse veía que estaba semidesnuda. No cabía la menor duda. Una mujer hermosa, sonriéndole cariñosa, lo miraba con pasión. Y una rara intuición, le dijo, ella es tu esposa. De pronto, pudo observar bajo la agreste lucerna, que le faltaba una pierna, y saltaba al caminar. Trémulo, empezó a notar, que sus facciones cambiaron, sus orejas se agrandaron, sus ojos despedían brillos, y unos enormes colmillos, de repente le brotaron. Cuando lo quiso agarrar, él le mostró un crucifijo, y entre balbuceos le dijo algo que sabía rezar. La tierra empezó a temblar, y del cielo cayó un rayo. Como el trote de un caballo se alejó por la cañada, ya era de madrugada, y a lo lejos cantó un gallo. Desde entonces ha vagado errante por las montañas, usando mil artimañas, cazadores a cazado. Yo sé, porque me han contado, que este ser infernal, le tenía un miedo cerval, al perro, a los sembradíos, y odiaba a los acerríos, por el daño forestal. Se cuenta que el hombre infiel, el maldiciente, y el vago, a manos de aquel endriago, sufría una muerte muy cruel. Hoy se me eriza la piel, de frío me invade una ola, porque se corre la bola, se dice en prosa y en rima, que en los bosques del Tolima, aún vive la patasola. ¡Gracias! ¡Gracias!